Hablamos mucho en este programa de la Interna de Unión por la Patria del Kirchnerismo, la Cámpora con el peronismo tradicional, Guillermo Moreno metiendo la cola y demás. Hablamos mucho también de la Interna de la Unión Cívica Radical, que tiene su ala más cercana al gobierno con De Loredo y su ala un poco más rebelde con Martín Lustó y todos esos alineamientos también de los gobernadores y diputados y senadores provinciales. Hablamos hasta de la Interna del Frente Amplio de Uruguay, miren ustedes, pero hablamos poco de la Interna del Pro, que parece un movimiento cohesionado detrás de la figura de Mauricio Macri, pero que tiene una fractura todavía no tan expuesta que tiene que ver con convertirse en furgón de cola de la Libertad Avanza o hasta absorberse, ser absorbido por el partido oficial o mantener su propia identidad. Bueno, sin ir más lejos, hace un ratito nada más, información actualizada directo desde La Matanza, se rompió el bloque de Cambiemos. También un poco en esa tensión, ¿no? Entre en qué lugar va a estar posicionado Juntos por el Cambio y esta piola esto de traer, bueno, qué está sucediendo en el Pro, Cambiemos, pongan el nombre que quieran, pero más o menos va siempre por el mismo lado. Juntos por el Cambio yo creo que ya no existe más. Ya está. Yo le sigo diciendo, es como Twitter, ¿viste? Le sigo diciendo Juntos por el Cambio, pero es verdad, es Cambiemos, es el Pro, bueno, no sabemos muy bien, pero que la tensión tiene que ver con lo que está sucediendo específicamente en el Conurbano, porque la semana pasada hubo un acto que pasó medio desapercibido, pero que es importante sobre todo por la figura de Patricia Bullrich, que cada vez está, como podríamos decir, bueno, haciendo un poco más de la suya, recordemos que integra este gobierno nacional que compitió por la presidencia que viene de Juntos por el Cambio, aunque está como en intenciones ahí un poco de despegarse, ¿no? De hecho, ha dicho en esto que sucedió el fin de semana, que tiene que ver con el lanzamiento de la mesa provincial Apertura Republicana, que se denomina como el ala libertaria de Cambiemos, dijo como que Cambiemos ya fue, Juntos por el Cambio ya fue, ¿no? Vino a decir eso, de hecho, habló o se refirió a, bueno, sin necesidad de nombrar específicamente a algunos dirigentes del PRO, quizás no tan extremistas como este gobierno en sus ideas, pero dijo algo así como que los calificó de tibios, ¿no? Habló de la tibieza. Claro, bueno, es que la Unión Cívica Radical sean los más combativos, o los más cercanos al gobierno. Y la coalición cívica claramente se quiere mostrar como oposición, aunque después no terminan siéndolo en los hechos, pero se muestran como oposición. Ahora el PRO, bueno, vota todo con la libertad de avanzar sin chistar. Sí, 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 sí. Y, bueno, este lanzamiento de esta mesa provincial Apertura Republicana es un espacio que dirige el ex titular del Banco Provincia, Juan Curuchet, que de hecho estuvo presente en el lanzamiento de esta mesa. Como te decía, se definen como los liberales o los libertarios, no, los liberales del PRO. Y en el marco de esta actividad hicieron como excusa una charla sobre inseguridad o seguridad, de acuerdo, como lo quieras ver. Y digo, hay que situar y hay que hablar de la interna del PRO, hay que situar este lanzamiento de esta mesa en lo que sucedió el fin de semana. Por un lado, la participación de Milley en esta cumbre de fascistas allí en España, el Europa Viva 24. También lo que sucedió el viernes pasado, que fue la asunción de Mauricio Macri al frente o como presidente del PRO, que además fue por Zoom. O sea, medio que estaba esperando a lo que era la sanción de la ley base, que al final eso no sabemos muy bien para dónde está disparando, pero tuvo que finalmente asumir en la presidencia del PRO, lo hizo por Zoom y estuvo ausente Patricia Bullrich, además, ¿no? Y los movimientos propios, digo, hay que hacerle ese cruce, variables de análisis que traemos acá, los propios movimientos que está haciendo Patricia Bullrich en el conurbano y en la provincia de Buenos Aires en general, pero en el conurbano específicamente, de cara a lo que serán las elecciones del año que viene. Sí, ahí yo tengo curiosidades, porque Patricia Bullrich se anda juntando con dirigentes que estuvieron aliados a la RETA en la interna contra ella y otros dirigentes que estaban con ella en la interna, como Grindetti, por ejemplo, ahora están del lado Macri, no del lado Bullrich. Bueno, eso es una rareza y ya que lo mencionás, uno de los que estuvo presente fue el intendente de 3 de febrero, Diego Valenzuela, que compitió en la lista de la RETA en las elecciones pasadas, pero ahora parece que es, te levanta la bandera de Miley y está ahí acompañando, y de hecho es uno de los intendentes del PRO que más diálogo tiene con el Gobierno Nacional. Diego Valenzuela, como te decía, fue uno de los que asistió al lanzamiento de la Mesa Provincial de Apertura Republicana. Quien estuvo detrás de todo este armado es el armador político de la Libertad Avanza, que es Sebastián Pareja, que además es un cercano, cercanísimo de Karina Miley, porque todo, obvio, pasa por el filtro del jefe, ¿no? El acto se realizó en Luis Guillón, en Esteban Echeverría, también participaron dirigentes liberales del PRO en Buenos Aires, como Carlos Pirovano, Luis Parodi, y estuvo también la titular del PRO, bonaerense y senadora, Daniela Reich. En la previa a este evento, Diego Valenzuela tuvo un gesto ya con Patricia Bullrich, porque estuvieron nucleando o reuniendo a los equipos del Conurbano en 3 de febrero y publicó en 50 de Twitter. Realizamos un plenario en 3 de febrero con concejales y dirigentes del PRO de los diferentes distritos del Conurbano bonaerense. Es momento de organizarse desde el territorio, acompañando el cambio, y a Patricia Bullrich, Pato Bullrich, y la arrobó. Y que además, esto, ¿no? Viene dando ahí como algunos gestos a favor del gobierno nacional. Por ejemplo, le viene pegando a los intendentes, sus pares, en el Conurbano con esta famosa tasa municipal, que es básicamente un impuesto que se paga al momento que vas a cargar nafta. A mí lo que me genera dudas es, ¿no te da la sensación de estar en soledad, Valenzuela? Porque ya hay por sí 3 de febrero, capaz que me equivoco, decime vos, pero 3 de febrero no es Moreno, no es La Matanza, no es de esos distritos quilmes, no es de esos distritos fuertes políticamente. Está como medio ahí, que te cruzara General Paz y ya está del otro lado. Sí, el sanguchito entre La Matanza y Capital. Sí, si querés, bueno, un poco más cercano a lo que es la zona noroeste, la zona de San Martín y demás, pero está ahí, ¿no? Entonces digo, bueno, pero viene dándole fuerte, ¿no? Un poco me hizo acordar a la entrevista que tuvimos la semana pasada con el intendente Marcos Paz, que decía, bueno, yo creo que esto de proyectarse un poco más allá de los municipios, me parece que Valenzuela está construyendo ese futuro, su propio futuro, ¿no? Sí, bueno, sobre el precio del combustible, sobre el impuesto al combustible que cobran los municipios y también la capital, déjame decirte que yo cambié mi hábito y cargo gas en Ciudadela a 3.19 el litro y si cruzo la General Paz en capital está hasta 4.30. Bueno, qué bueno que lo decís, porque en verdad Valenzuela dice que se van todos para Capital Federal porque está más caro. ¿Y por qué me diría Capital si está más caro? Está más barato, quiero decir. No, está más caro en Capital. Eso, me confundí. No, él dice que su argumento respecto a por qué está en contra de la tasa municipal, ¿cómo es que le dicen? Tasa vial, bueno, la tasa vial, ahí está. Es que pierden, como quien dice, competitividad en relación a Capital Federal porque en Capital Federal no se cobra ese impuesto y por lo tanto es más barato. Entonces todo el mundo hace lo que vos no haces, que básicamente cruzarse hacia Capital Federal. Bueno, avísenle a Shell y a Puma y a YPF en Capital que están cobrando el impuesto, Jorge Macri. Y no lo sabemos. O las compañías, por ser Capital, cobran 100 pesos más el litro de gas. Bueno, buen dato ahí el que tirás, Ovin. A ver, vamos rápido a lo que sucedió en el acto, en este lanzamiento a la mesa Apertura Republicana, porque Bullrich hizo un reconto de su relación con Milley. Dijo, recuerdo cuando tomamos un café con Milley, él nos decía, vamos juntos, rompan con las palomitas que no quieren avanzar en el cambio. Recuerdo cuando, ya iba a repetir, y dijo esto de que juntos por el cambio ya fue. Eso lo dijo Patricia Bullrich. Hubo un guiño de Javier Milley hacia Valenzuela. Porque Valenzuela publicó un video, que no sé si ya lo tenemos, pero publicó un video en Twitter. ¿Querés que lo veamos? Veámoslo, quienes están en YouTube, y escuchémoslo quienes nos siguen por las radios. ¿Podés creer que esta montaña de pizzas tiene que vender en promedio una pizzería del Conurbano para pagar las tasas municipales durante su primer año de trabajo? En 3 de febrero, cero. Y no solo para las pizzerías, para todos los gastronómicos. No te cobramos por habilitar y además bonificamos la tasa municipal durante dos años. Tenemos que bajar la carga impositiva a los que producen, invierten y dan laburo. Porque menos impuestos es más trabajo. ¿Puedes creer que esta montaña... ¿Qué les pasa con las pizzas a los del Pro? ¿Qué les pasa con las pizzas a los del Pro? Tabra, Marcos, Peña, cuando fueron los tarifazos de Luz de Macri que decían, son dos pizzas. ¿Por qué todos los migren pizzas? No sé. Yo no la tengo como variable para la cuenta. No sé, me resulta medio difícil. Capaz que mi cuenta es con los pañales, ¿no? Puede ser. Son X, pañales, escuchame. Esto, eso de menos impuestos es más trabajo es precisamente el argumento que viene dando el intendente de 3 de febrero para cuestionar distintas medidas. Lo que decíamos recién, lo de la tasa vial y otras medidas que están llevando adelante los municipios en un contexto donde están teniendo una baja recaudación y necesitan generar guita. Pite que hace unos días Adorni salió a decir que iban a tomar medidas. Bueno, no se sabe muy bien qué medidas, porque siempre anuncian, pero nunca se sabe. Y bueno, ya para finalizar, Milley precisamente retuiteó este posteo de Valenzuela diciendo uno que sí la ve. Para Valenzuela que lo retuiteé de Milley es como para Milley que lo retuiteé de Elon Musk. O Donald Trump. Es el sumun político para el intendente Diego Valenzuela en 3 de febrero. Bueno, igual son medidas contradictorias, ¿no? Porque lo podés leer como quita de impuestos, pero también lo podés leer como un fomento del Estado, una intervención del Estado para subvencionar o subsidiar. Porque si vos no cobras un impuesto, una tasa, por ejemplo, para abrir un negocio, lo estás cubriendo con otro recurso del municipio. Entonces no es saco de impuestos, es subsidio. Lo podés leer de las dos maneras. Bueno, por eso hay que estarle, siempre digo, hay que estarle bien de cerca a Valenzuela, porque por ahí nos puede sorprender en algún momento en términos de su proyección política. Pero además es eso, no es un tipo antiestado. No. La verdad que no, no es un tipo antiestado. Te puede gustar más o menos lo que dice, pero no es un tipo antiestado. Entonces es medio raro también que esté tan pegado a Javier Milley. Vamos a ver dónde quiere ir. Vamos a ver qué pasa con el PRO. Bueno, para la próxima intervención de análisis en estas internas políticas, que son interesantes, porque el 2025 está a la vuelta de la esquina y porque además se juegan las relaciones de poder. Hay una figura que fue muy polémica tiempito atrás nomás, que es el gobernador de Chubut, Nacho Torres. Que bueno, sobre todo esto que vos decís de estos actos, Torres, el gobernador de Chubut, dijo después que si el PRO tenía como meta aliarse a la libertad de avanza o pasar a ser parte de la libertad de avanza, yo me voy, dijo Nacho Torres, el gobernador de la provincia de Chubut, que es del espacio político de Mauricio Macri. Digo, el PRO no es tan homogéneo como pensamos y no es tan monolítico. Y tampoco sé si es tan suicida, en el sentido de hay que jugársela por este gobierno que da muestras de no solo destrucción de absolutamente todo, sino de algunas cosas medias desquiciadas también. Sí, qué futuro hay después de esto para quienes participan de esta experiencia. Es la pregunta, en la Patria de las Moscas, el análisis político con Belén Tenaria.